Los diputados del Congreso Local aprobaron ya el formato con el cual se va a llevar a cabo la revisión del primer informe de gobierno estatal. También se dio a conocer el calendario en el que los titulares de las dependencias deberán acudir a rendir cuentas. La 65 legislatura del Congreso Local de Oaxaca aprobó el rol de comparecencias del Gabinete del Gobierno Estatal por la glosa correspondiente al primer informe del gobernador Salomón Jara Cruz. Las comparecencias se realizarán ante las comisiones respectivas en el Pleno del Recinto Legislativo con la inclusión de rondas de preguntas, respuestas y réplicas. Cada congresista intervendrá hasta por tres minutos para formular preguntas con un mismo tiempo para la réplica correspondiente. El 4 de diciembre comparecerán la Secretaría de Gobierno, Salud, Infraestructuras y Comunicaciones y la Secretaría de Educación Pública. El 7 las Secretarías del Trabajo, de Movilidad y la de las Culturas y Artes, respectivamente. El lunes 11 de diciembre la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión, así como la de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas y la del Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural. Al Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa y Secretaría de Administración le corresponde el martes 12. La Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, Desarrollo Económico y Turismo se presentarán ante las comisiones el jueves 14 de diciembre. Para el 15 de diciembre corresponde a la Secretaría de las Mujeres, Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad, así como el Instituto Estatal de Educación Pública. El lunes 18 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el Instituto de Planeación para el Bienestar. Y finalmente, el 8 de enero, le corresponde comparecer a la Secretaría de Finanzas, Franco Arteaga, Noticias N+.